No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas marcadas Una marcaste tú Otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Pero la pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosechará Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero la pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Sembraste la amargura Pero la pagarás Pero la pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosechará Eso cosechará